También se encuentra Doña Yamile Astor, la Presidenta Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, y la señora Alice Shackleford, Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas y Representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Penútil. Quien le voy a pedir a Doña Alice para que nos den sus palabras de bienvenida a esta actividad. Bueno, buenos días a todas, a todos. Es verdaderamente un placer de estar aquí con la Presidenta Ejecutiva de la IA, la querida Yamile Astorga, con la querida también Ministra y Presidenta Ejecutiva del INAMU, del Instituto Nacional para las Mujeres. Es verdaderamente un placer de estar con la doce y con todos y todas ustedes. Es un día muy especial y tengo que dirlo también a nivel personal, porque este trabajo que el PNUD en particular, una de las agencias del sistema de las Naciones Unidas que la presento, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y la IA, esta alianza se inició, me recuerdo, en esta sala, aquí que lanzamos el programa. Y desde el inicio, con el Yamile Astorga estaba muy claro que queríamos fortalecer muy fuerte la integración de la igualdad de género en todo el trabajo de la IA, el trabajo de las ALAS y el proyecto del PNUD en particular que está apoyando este trabajo, se llama, tiene un título largo, porque a nosotros siempre gustan los títulos muy largos, fortalecimiento de las capacidades de asociaciones de acueductos rurales, las ALAS, para enfrentar riesgos del cambio climático en comunidades con estrés hídrico en el norte de Costa Rica. Pero digo, pero, y a quien mismo, cuando lanzamos el programa hace casi tres años, se habló exactamente de esto, es ahora ver una realidad, ver que hay, que ahora la IA tiene y que se va a lanzar hoy una política de género es algo verdaderamente importante, muestra como, de la teoría que siempre nos hablamos, de los compromisos que se firman a nivel nacional, regional e internacional, se tiene que verdaderamente hacer un enfoque en la implementación y este es un paso muy, muy importante. Y la segunda razón por la cual también estoy muy contenta de estar aquí es porque exactamente la semana pasada con mis colegas del PNUD estaba en una gira en la zona norte, bueno, en la zona de Nicoya, y estábamos visitando varias salas con colegas de la IA misma y otro, y tengo que decir que es siempre un momento muy emocionante de ir, encontrar estas comunidades, de encontrar los gestores de agua comunitaria, voluntarios y voluntarias que hacen así tanto y mucho trabajo de verdaderamente hacer que Costa Rica sea verdaderamente un país solidario, ayudando comunidades cercanas que no tienen acceso al agua, ayudando entre sí mismos de tener un mejor mejoramiento y manejo del sistema hídrico y verdaderamente este compromiso de la gente, de las mujeres y hombres. Y en particular en una sala en San Vicente encontramos una presidenta mujer, por ejemplo, fantástica, muy activa, dinámica, y verdaderamente allá me hace pensar que verdaderamente hay mucho, mucho trabajo que se está haciendo en Costa Rica a nivel de la comunidad que se está haciendo, que tenemos que reflexionar. Y yo pienso que esta política va a ayudar también para asegurar que más mujeres puedan fortalecer su posición al interno de este mecanismo a nivel comunitario y que todo esto pueda subir también al interno de la institución y fortalecer verdaderamente una visión de igualdad de género. ¿Por qué? Porque al final, como lo sabemos muy bien, y no pienso que tenemos que cuestionar esto, pero solo tomarlo e iniciar a implementarlo, para lograr el desarrollo sostenible, la igualdad de género es crítica. Y no hay desarrollo sostenible sin igualdad de género. Así es. Simple, pero también muy fuerte como mensaje, también muy importante. Esto significa que para el desarrollo económico, el desarrollo ambiental, el desarrollo social de un país, la igualdad de género es crítica. ¿Por qué? Porque la desigualdad de género, como otras desigualdades también, es completamente ineficiente. Y esto también al país, en términos de perdida a trabajar, en términos de costo en salud, para la sopravviviente de la violencia, en términos de mucho, mucho temas, ciertamente el impacto económico es también fortísimo, no solo el impacto social de empoderamiento, pero económico. Entonces estamos aquí hoy, celebrando también la Agenda 2030, y la Agenda de Desarrollo Sostenible, y el Objetivo de Desarrollo Sostenible, que como ustedes ya lo conocen seguramente todos a memoria, lo 17, y el número 5, que es sobre la igualdad de género, muy, muy importante, pero también hay el mensaje, que el mensaje es que no es solo porque hay un Objetivo de Desarrollo Sostenible específico en la Igualdad de Género, que la Igualdad de Género es importante, pero la Igualdad de Género es crítica por todos los otros 16 Objetivos de Desarrollo Sostenible. No vamos a lograr la Agenda 2030 sin la Igualdad de Género, no vamos a lograr la Agenda 2030 sin que la desigualdad siga impermeando la institucionalidad, el trabajo y las comunidades en las cuales trabajamos. Y, en fact, la Agenda misma dice que la consecución de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas contribuirá decisivamente al progreso respecto de todos los objetivos y las metas. No es posible realizar todo el potencial humano y alcanzar el desarrollo sostenible si se sigue negando a la mitad de la humanidad el pleno disfrute de sus derechos humanos y oportunidades. La incorporación sistematica de una perspectiva de género en la implementación de la Agenda Sostenible es crucial. Y qué más decirlo cuando hoy, cuando esta semana, contamos el femicidio número 15 en Costa Rica. Un llamado muy fuerte, un otro llamado muy fuerte, para verdaderamente lograr y trabajar todos y todas conjuntamente, para romper esta actitud, este comportamiento, esta cultura negativa y patriarcal que está llevando, llevando, no solo a la muerte de esta mujer de manera criminal, pero también todo el impacto de esta muerte y de toda la violencia que hay. Entonces, estamos aquí porque reconocemos y porque Costa Rica reconoce muy fuerte su compromiso con la Agenda 2030, con la Agenda de Desarrollo Sostenible, porque Costa Rica también construyendo, por la Costa Rica del Bincentenario, quiere ser un país donde estos principios de la igualdad, de la no discriminación, se traduzcan verdaderamente a nivel institucional. Y esta política hace esto. Esta política identifica que hay desigualdades, identifica que hay una relación de poder que no es financiada, identifica que hay temas importantes que se tienen que abordar, cambios que se tienen que hacer a nivel institucional, e identifica la manera también para hacerlo esto, esto a través de su, que es, y áreas específicas. Entonces, hay una solución, hay una solución para cambiar este comportamiento, para cambiar esta cultura institucional, y la política es parte de esto. Naturalmente, la política necesita también un trabajo muy fuerte al interno de la institución, una apropiación muy fuerte, aparte de los trabajadores, las trabajadoras al interno de la institución misma, y sabemos que con liderazgo de Yamilaita esto va a ser posible, pero naturalmente el compromiso de cada uno, de una de ustedes, es crítico. Porque el cambio necesita leyes, necesita políticas, necesita estrategia, pero necesita también pasión, compromiso, y verdaderamente creer que el cambio es posible, que podemos construir una Costa Rica donde no vamos a tener más femicidios, donde las mujeres están empoderadas, y las niñas, donde podemos disminuir en manera drástica el número de embarazos de niñas, de adolescentes, donde podemos eliminar el acoso calajero, y todos y todas las instituciones tienen un rol en este sentido, y la IA con esta política está diciendo muy fuertemente, nosotros y nosotras también tenemos un rol, de construir esta Costa Rica del Bicentenario, en línea con la Lienda 2030, donde nadie se queda atrás. Muchas gracias y felicitaciones por el trabajo. Muchas gracias a Doña Liz por sus palabras y su mensaje. A continuación escucharemos las palabras de bienvenida y la presentación a cargo de Doña Yamile Astor Vespeleta. La recibimos con un fuerte aplauso. Hoy me voy a estar aquí. Siempre me gusta bajar. Bueno, buenos días a todos y todas. Doña Liz, gracias, y gracias por su palabra. Yo le digo que ella siempre tiene una gran pasión. Doña Patricia, de verdad un placer y un honor tenerla aquí en nuestra institución. A todos ustedes, de verdad, un caluroso saludo y mis cariños. Y bueno, otra política más que hoy lanzamos, que es una política muy significativa y creo que esto responde a una ratificación que había hecho nuestro país en el año 85 a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en la que se estableció una serie de compromisos en el país al determinar la protección jurídica de los derechos de las mujeres sobre una base de igualdad con los hombres y la de garantizar la protección efectiva de las mujeres contra todo acto de discriminación. Y yo creo que la institución necesitaba esta política de igualdad de género que hoy presentamos de una forma oficial, o sea, es un lanzamiento de esta política que por sí misma sintetiza los compromisos asumidos por el Estado costarricense en los diversos marcos normativos nacionales e internacionales y que impulsan el avance de las mujeres y dan cabida a los derechos humanos. Deseo mencionarles que dos de los elementos fundamentales de esta política es, en primer lugar, el resultado de un proceso de crecimiento colectivo. O sea, esto no fue algo que se hizo como dice un escritorio de alguien, más todo lo contrario, se realizó con el apoyo de las Naciones Unidas como bien lo dijo Doña Agis bajo un programa y un proyecto que construimos también de forma conjunta que va direccionado hacia los acueductos comunales, no obstante, desde ahí consideramos que esta política que no solo queda a nivel de la institución sino pues lógicamente es proyectada a todos nuestros sistemas delegados de asadas también tenía un gran impacto ahí en las asadas y parten bueno inicialmente de un diagnóstico de las principales brechas de género que tiene la institución y fueron posteriormente evaluadas como una condición interdisciplinaria en la que se trabajó en forma conjunta con la dirección de igualdad y equidad de género y el equipo consultor liderado por doña rafaela que aquí la tenemos presente doña rafaela sánchez también también por la comisión donde su ex directora doña Giselle Singh también fue parte de este liderazgo del proceso luego el producto del trabajo de esta comisión fue validado por diversos grupos focales en todo el país o sea no solamente en nuestras oficinas aquí centrales sino a nivel de las diferentes regiones y constataron los cinco alineamientos que ahora yo se los voy a presentar en segundo lugar esta política es un instrumento que creo que es lo más importante primero parte el diagnóstico todo este proceso participativo y por supuesto el para qué una política bueno la política se genera como un instrumento o sea un marco que nos nos da directrices nos da principios es un instrumento de intervención y planificación institucional que nos va a orientar las diferentes dependencias sobre los principios que nos debemos regir en nuestra actuación y en el tipo de acciones que debemos impulsar para generar estos cambios estructurales y digo estructurales porque a veces lo vemos como algo pasaguero pero es algo que realmente debemos de incorporar ese apropiarnos como bien decía doña Alice yo a veces digo si volvemos a ver todas las fotos que tenemos aquí al lado verdad que nos exponen quienes han dirigido la institución es una muestra clara de lo que ha sido nuestro país lo que ha sido la mayor institución realmente y la institución haya ha sido una institución que en general y ahora vamos a ver los números ha sido dirigido por compañeros para mí muy respetables pero sí con muy pocas oportunidades a nosotras las mujeres por supuesto que esto debe distribuir oportunidades de integración social e institucionalizar valores socialmente consensuados pero aún más importante transversalizar el tema en todas las dependencias legalmente asignadas en nuestra institución la ejecución de esta política es una responsabilidad de todas las instancias de nuestra institución y nuestro principal reto pues va a constituir su implementación que tendrá cargo la dirección de primero la comisión institucional y por supuesto la dirección de género pero también la presidencia ejecutiva o sea desde la presidencia hemos promovido o así como acordamos con Danielis y vimos esto como una gran oportunidad fue desde ahí donde contamos con el apoyo para poder realmente impulsar y doña Giselle que también desde que yo siempre me hablaba de tener esta política esta política por supuesto esta política bien lo decía Danielis responde a los objetivos de desarrollo sostenible que también es un compromiso país que es una meta que tenemos además que alcanzar y que esta política nos ayuda también como institución a responder a un avance pues significativo como les digo bueno una política puede estar escrita y no más en papel pero el cómo la incorporamos y el cómo realmente la hacemos una realidad dependerá de todos nosotros voy a pasar de una forma muy rápida la presentación de la política usted me la dirige ahí pues lo tengo aquí nada más así también le ponemos rápida nosotros desde la administración anterior hicimos una serie de procesos de definición de políticas como las políticas nos dan un marco que es importante que todos tengamos clarísimo en dónde estamos hacia dónde vamos y qué nos marca y empezamos con una política de fortalecimiento de la gestión comunitaria del agua bueno aquí pusimos el que fue un gran hito también en nuestro país ya la puesta en funcionamiento de la plata de tratamiento de los tacos que luego seguimos el curso que llamamos la ruta hacia el saneamiento que fue la política de saneamiento de aguas residuales y el plan de inversión de esta política que también es una brecha gigante que tiene el país en saneamiento avanzado no saneamiento básico la política nacional de agua potable que interesantemente tenemos ley y esto pero no había una política y bueno al 2018 que el país diga que tenemos un 93,4% de cobertura de agua potable les digo el país en desarrollo que tenga estas coberturas realmente es admirable y así lo ven el resto de países del mundo que nos dicen cómo lo han hecho cómo lo han logrado y bueno esto es parte también de esas políticas de salud que el país se comprometió desde los años 60 y una esa ley que también logramos promover que realmente para cumplir con el derecho al acceso al agua era importantísimo poder contar con una autorización legal porque se nos estaban obstruyendo las 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 posibilidades de aprovechar agua en patrimonio natural del estado pasamos ay perdón sigo yo bueno aquí porque una política de igualdad de género bueno lógicamente va a mejorar las capacidades de servicio contribuyendo con el desarrollo del país mejorar la convivencia respetuosa y solidaria propiciar propiciará nuestras oportunidades tanto para los trabajadores como para nuestras mujeres trabajadoras mejorará la atención a las personas usuarias visibilizará el trabajo de las mujeres en administración operación protección y uso racional de recurso hídrico propiciará la participación de las mujeres en el trabajo estratégico y la toma de decisiones como bien lo decía doña Alice esto no aplica solo para nuestra institución sino tiene la proyección hacia todas aquellas mujeres de una u otra forma que han venido trabajando voluntariamente en lo que es la gestión comunitaria del agua a través de las asociaciones comunitarias asadas tenemos tal vez acá importante ver los números perdón aquí me he adelantado bastante en los números en nuestra institución que esto fue parte del diagnóstico vean que un 11% de nuestras mujeres las tenemos apenas en labores técnicas y operativas en la GAM y en direcciones regionales un 11% o sea es realmente es sumamente bajo por ejemplo en cuadrillas tenemos apenas dos mujeres y quien dice que no se puede verdad quien dice que no podemos tener mujeres en cuadrillas seis mujeres en catastro una mujer en planta de aguas residuales en toda la historia de nuestra institución o sea realmente bueno es una institución pero también yo digo cuando uno ve la carrera de ingeniería civil porque tenemos muchos ingenieros civiles acá tradicionalmente ha sido una carrera más de hombres entonces también eso ha sido como un reflejo pero bueno estamos cambiando la historia tenemos 33% impuestos de jefatura 29% de mujeres con acceso a becas o sea que realmente ha sido mucho menos esto desde 2013 al 2017 es bastante poco ¿verdad? bastante poco o sea mujeres por favor compañeras anímense tenemos que capacitarnos más y soliciten ¿verdad? de posibilidad de participación cursos en seminarios o incluso en posgrados y 50% percibe que no hay un ambiente de igualdad y equidad o sea esto también es un tema que alarma ¿verdad? o sea realmente se nos falta mucho por trabajar las mujeres en asadas en las juntas directivas son 2.087 mujeres y 4.163 hombres en las juntas directivas de igual manera vean que estamos aquí como la mitad son mujeres y en las presidencias de las juntas directivas de las asadas solo 149 son mujeres de 841 hombres algunas de las barreras identificadas pues son los estereotipos ¿verdad? los hombres tienen más capacidad de trabajo en el campo o sea se ha considerado que los hombres son más fuertes y entonces las mujeres nos limitamos interesante también es que en las asadas ya hay mucha mujer que han llevado cursos y están llevando cursos por ejemplo de fontanería o sea que se animan ya a ser fontaneras también las barreras culturales que también esto dificulta el acceso a las mujeres a sus puestos acoso sexual y hostigamiento laboral lógicamente hay un lenguaje sexista con chistes con comentarios con gestos y les comento hemos recibido en la presidencia casos de acoso que todavía el día de hoy se dan ¿verdad? y eso es muy importante yo digo decirlo y atenderlo y ver cómo lo eliminamos definitivamente de la institución también se perciben formas de interactuar agresivas y la temática de género es poco conocida o sea ha sido como un tabú también aquí en la institución algunos de los desafíos disminuir esta brecha en los puestos de poder ya que aquí yo digo especialmente ingeniería porque se da o sea no es que no estamos inventando esto sale de un diagnóstico las oportunidades de capacitación que en el ETC hay que buscar esas oportunidades de fortalecer y de aumentar nuestras capacidades los incentivos para carrera profesional y experiencia laboral estrategias para conciliar lo que es la vida laboral con la familiar y el profundizar seguimiento y atención de casos de hostigamiento sexual los logros identificados bueno en la década del 90 se incorporan más mujeres en ganas administrativas y de finanzas en el 94 se nombra la primera mujer presidenta en una institución en el 98 se crea la oficina de la mujer con una directriz de linamo en el 2000 se denomina unidad de igualdad y entidad de género transversalizar su acción en toda la institución en el 2007 se eleva el perfil de la dependencia a dirección fortaleciendo su labor estratégica en el 2016 se incorpora el tema de género en el plan estratégico en nuestro plan estratégico tenemos ejes objetivos acciones metas hasta indicadores que esto fue también por primera vez en nuestro plan estratégico en el 2016 y en el 2018 pues la aprobación de esta política institucional institucional de género algunos de los de los es que perdón se me pasa de los principios orientadores demasiado sensible es el acceso universal al agua para consumo humano recordemos que lo tenemos y como un derecho humano el acceso al agua potable y el saneamiento la promoción de la equidad y la igualdad entre mujeres y hombres el respeto a los derechos humanos la diversidad y la dignidad humana la promoción de la participación activa de la población en la toma de decisiones sobre el agua la gestión integrada al recurso hídrico la visión de largo plazo orientada a resultados mayores de productividad competitividad y sostenibilidad y el balance y armonía entre las necesidades humanas y los ecosistemas para enfrentar los efectos del cambio climático ya que aquí muy interesante una política ¿verdad? de igualdad de género incorporamos todo lo que tiene que ver con la gestión del recurso hídrico porque además es transversal o sea hay que transversalizar nuestra gestión exactamente a lo que es la equidad de género el objetivo es el ay perdón pero esto ¿qué es? yo no sé demasiado fuerte promover la implementación de acciones estratégicas para la transversalización de la perspectiva de género de todo nuestro que hacer de modo que contribuya a la disminución de las brechas entre hombres y mujeres con el fin de fortalecer un desarrollo democrático solidario e inclusivo y una gestión integral del recurso hídrico entonces aquí estamos realmente conmigo transversalizando las dos cosas y los lineamientos definidos el primero es un ambiente libre de sexismo y discriminación la conciliación de la vida laboral y familiar la igualdad de género en oportunidades y beneficios para nuestro personal los servicios con enfoque de género y la igualdad y equidad de género en las asadas con esto termino la presentación si no se les entregó en duro la pueden encontrar en nuestro sitio web para no imprimir y no tener mucho gasto de papel así que de verdad a todas y todos tengamos claro que esto es una política institucional y que debemos realmente aplicarla muchísimas gracias y de verdad mi agradecimiento al PENU que de verdad nos se interesó y yo sé que no faltaba mucho comentárselo a Yaris porque ella como ella es una apasionada por el tema pero por otro lado agradecerle a todas y a todos los que se involucraron en él en la construcción de esta política muchas gracias y buen día muchas gracias a doña Yamilet seguidamente vamos a realizar un reconocimiento público a algunas mujeres precursoras en ella sabemos que hay muchas mujeres que han dejado su bella pero en esta ocasión vamos a llamar y voy a invitar a las personas de la mesa principal a que pasen acá adelante vamos a llamar a Giselle Singh ella fue ex directora de la dirección precisamente de igualdad equidad y género y también vamos a llamar a doña Azucena Urbina ella es la subdirectora del laboratorio nacional de agua ya le seguimos con un fuerte aplauso ah bueno me indica doña Yamilet que también habían otras mujeres invitadas pero por cuestiones de trabajo estaban fuera del país el reconocimiento para doña Giselle va a su gran trayectoria y gestión de desarrollo de Igualdad de Género en AIA, 26 de septiembre de 2018. Y el reconocimiento para Doña Azucena es por su gran labor para el desarrollo de AIA. Listo. Perfecto. Nuevamente. No sé si Doña Giselle o Doña Azucena quieren dar algunas palabras. Buenos días, Doña Alice, Doña Yamiler y Doña Patricia. Para mí es un honor que me hayan tomado en cuenta en este acto y me hayan dado este reconocimiento. Quiero contarles mi experiencia en el Laboratorio Nacional de Aguas. Yo inicié mis labores hace 33 años. Cuando ingresé, éramos 10 analistas, de las cuales 3 éramos mujeres y 7 hombres. Conforme ha pasado el tiempo, el laboratorio ha crecido con la implementación de muchos programas socioambientales por todos ustedes conocidos. Nos hemos acreditado en dos normas que han implicado un gran trabajo, donde las mujeres hemos participado activamente. Actualmente, somos 8 analistas y 7 de los 15 analistas, 8 somos mujeres y 7 hombres. También han impulsionado tres compañeras en las labores de muestreo, que eso es prácticamente un trabajo de hombres. Y tres de ellas, nosotros las admiramos, yendo a las montañas, a recolectar las muestras de agua, transportar hieleras que pesan montones, decimos nosotros. Además, yo recuerdo en la década de los 90, cuando por primera vez se hizo a nivel de la AIA una comisión, que en esa época se llamaba para promover la ley de igualdad real de la mujer, y yo fui representante del laboratorio. El laboratorio ha trabajado montones en la igualdad y la equidad de género, como les contaba, actualmente somos mayoría de las mujeres en el Laboratorio Nacional de Aguas. Para el futuro, considero que esta política beneficiará a todas las mujeres de manera integral, y en especial a las mujeres que trabajan en las asadas, que son las que tienen que lidiar todos los días con el suministro del agua, a través de todos los requerimientos que además ellas tienen que ejercer. Muchísimas gracias. Muy buenos días, doña Yamiré, doña Patricia, doña Alice, a los compañeros de la AIA, aunque que ya me jubilé, pues lo siguen siendo compañeros en mi corazón e invitados especiales. Me siento muy feliz el día de hoy por el homenaje, y muchas gracias a doña Yavinet, a Sandra y a Rafaela, por este acto tan precioso que estamos recibiendo el día de hoy, que es el lanzamiento a la creación de la política de género, que por muchos años fue mi sueño, desde el 2005. Fue una lucha constante, hasta que gracias a Dios, trabajando con el PNUD, Rafaela, ¿verdad?, y doña Alice, don Gerardo Quiroz, nos apoyaron para que esto fuera una realidad. Creo que hablar mucho de la política, ya doña Yamiré lo expresó, en mi ardua labor, en el AIA, en la dirección de Igualdad y Equidad de Género, porque fue muy ardua, el tema sobre la equidad, y la equidad de género, pero gracias a Dios creo que logré muchos avances, logré concretar proyectos de gran índole, y yo espero en Dios que la persona que llegue a sustituirme en la dirección de Igualdad y Equidad de Género siga adelante con los proyectos que todavía están por terminar, y que sigan adelante luchando por la posición de la mujer, igualmente como la del hombre. Para terminar, no quiero, sería un discurso, pero prácticamente ya fue, ya fue como elaborado por doña Yamiré. Sí quiero agradecer grandemente a la Máster Samiré Astorga, Presidenta de la IA, a la Licenciada Sandra Salazar, Directora del Despacho Presidencia Ejecutiva, que se ha identificado mucho con la política y la comisión de género. A ella, muchísimas gracias, igual que Maña Yamiré, que en todo momento apoyaron la creación de la política. Al equipo consultor de UBADEN, a María Nizán, Tracy Rivera y Sara Castellón. Al licenciado Rodolfo Ramírez, de la Sugerencia de Sistemas Comunales, y especialmente a la señora Mañá Alis. Que no le digo el apellido, porque me cuesta mucho. Echarlo bien. Echarlo bien. Sí, verdad, Mañá. Sí. Bueno, como les decía, a Rafaela Sánchez, que también fue un eje importantísimo, un apoyo incondicional. Su asesoramiento siempre estuvo a la par de todos nosotros en esta construcción de la política. Y también que ellos creyeron en este proyecto y nos impulsaron a concretarlo. También doy gracias al personal de la dirección de género, a Roxana Ordóñez, a Guillermo, y de último que tuvimos a Evelyn. Y que hicieron posible, y no, y a todos y a todos los que de alguna forma también hicieron posible la creación de esta política de igualdad de género 2018-2030. Sí les digo, compañeros, me siento muy emocionada. De verdad, lo vuelvo a repetir, que este sueño se ha hecho, se ha hecho realidad, ¿verdad? Y muchísimas gracias. Y como ya lo manifestaron, la política de género tiene que ser de todos. Y todos tienen que aplicar esta política. Y muchísimas gracias, y que Dios los bendiga. Muchas gracias a doña Azucena y a doña Giselle. Seguidamente tendremos el honor de escuchar a la señora Patricia Mora, ministra de la Condición de la Mujer y presidenta ejecutiva de Lina Mora. La recibimos con un fuerte aplauso. Buenos días a todas y a todos. A mis amigas, doña Yamileta Ostorga y doña Alice Chacri. A estas mujeres que hoy han sido reconocidas por su trabajo, a Azucena y a Giselle, a esos mujerones como Rafaela, a mí me lo han puesto un poco difícil porque quienes me han antecedido realmente han tocado los puntos que hubiera querido yo comentar con ustedes y lo han hecho de magnífica manera. ¿Cómo no reflexionar sobre lo simbólico que es venir a la institución nuestra de la que somos absolutamente orgullosas y orgullosos? Esa que desde la década de los sesenta cuida del agua, ¿cómo no va a ser simbólico que hoy lo que se lance es eso? Una justa, urgente y necesaria política de la igualdad de género. Las mujeres tenemos la responsabilidad y normalmente en solitario de las labores de cuido. Las labores más humanas entre las humanas. ¿Qué puede ennoblecer más a un ser humano que cuidar de la otra y del otro? Entonces, ¿en qué mejores manos puede estar el cuido de la vida en nuestro país? Porque el agua es vida y si una parte de la población sabe lo que es cuidar la vida, somos las mujeres. Con el respeto y el enorme amor hacia los varones, en mi vida he tenido la suerte de estar únicamente rodeada de enormes varones. Esto no es una pelea contra ustedes. Este es un acompañamiento a ustedes porque como Alice lo decía, no hay desarrollo sostenible si no existe igualdad de género. No hay ningún tipo de sociedad que pueda llamarse digna como lo hemos querido las costarricenses y los costarricenses. Yo recuerdo perfectamente ahora que Yami hablaba de la cobertura del agua potable. Ustedes saben que mi oficio es dar clases en la Universidad de Costa Rica. Y aquí hubo una época en América Latina, la década de los ochentas, que se llamó La Década Perdida. Y en Centroamérica brotó el cólera de nuevo como en la campaña nacional del 56. Hubo muertos en Centroamérica por la peste del cólera. El único país donde no hubo ningún caso de cólera fue en nuestro país. Y me acuerdo el orgullo con el que yo le decía a esos adolescentes que se sientan delante mío en la Universidad de Costa Rica es que resulta que aquí ha habido una apuesta para defender los derechos de las y de los ciudadanos. Y aquí hay una cobertura casi total de agua potable. Aquí vamos al alto de Talamanca, abrimos el tubo y nos bebemos el vaso de agua. Cosa que no se puede hacer en el Distrito Federal de México. Te envenenas casi te tomas el agua del Distrito Federal. Y en este pequeño pero pretencioso país nos creímos que podríamos ser diferentes y que podríamos caminar por un camino que no han caminado el resto de países de Latinoamérica. Perdón que se me salga el nacionalismo pero es así. No podría ser menos. Estando hoy en acueductos y alcantarillado celebrando el lanzamiento de una política de avanzada digo urgente necesaria brutal tener que plantearse que es que nuestra Presidenta Ejecutiva tiene que pararse aquí junto con el PNUD a decir ahora vamos a lanzar esto bueno pero ese es ese es el planeta ese es el planeta con la mitad de su población encarnando la brutalidad encarnando la pobreza la discriminación la injusticia porque todo eso tiene rostro de mujer fundamentalmente tiene rostro de nosotras las que no paramos repito de cuidar ninguna de nosotros para de cuidar empieza con los hijos sigue con los nietos luego con los padres ancianos y un día un día ya cuando estamos muy grandes nos damos cuenta de que todos a quienes cuidaban ya volaron unos se hicieron grandes y otros pasaron al lado invisible de la vida y entonces es cuando pensamos en cuál es nuestro proyecto de vida eso es lo que nos ha correspondido amigas y amigos y por lo tanto a ver la emoción y el orgullo que me invade estando aquí en la institución que cuida de la vida en este país esa 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 es la riqueza de Costa Rica no tenemos pozos de petróleo nosotros tampoco tenemos industria de punto de punta lo que tenemos es agua y ustedes han sabido cuidarla eso es entonces sí creo que este ejemplo de esta institución cuya misión es proteger la vida insisto y que ha tenido esta iniciativa que compromete de manera concreta a toda la institución con la igualdad entre hombres y mujeres es urgente celebrarla y quiero hacer un reconocimiento para que esta política haya sido posible ha debido sin duda alguna contar por lo menos con cinco condiciones necesarias para diseñarse y para empezar a implementarse la primera es el indudable compromiso y liderazgo de la alta dirección de allá el segundo es el conocimiento con que ya cuenta la institución sobre qué son sus planes sobre qué son las brechas de género sus causas y su implicación dentro de la institución y sus planes de acción para disminuirlas en tercer lugar ha sabido ha debido desarrollar un compromiso con la igualdad de género partiendo como la exposición de Yamilet lo demostraba de conocimientos básicos sobre el significado de la igualdad y sus implicaciones e impactos en los hombres y mujeres de la organización ustedes los varones que trabajan en allá trabajarán mil veces mejor cuando las mujeres sus compañeras estén disfrutando plenamente de su ciudadanía en todos los ámbitos evidentemente también se ha involucrado dentro de toda la estructura y de manera transversal las acciones concretas a favor de la igualdad como Yamilet lo señalaba y en un quinto lugar hay que saber que se cuenta con recursos necesarios que la institución cuenta con los recursos necesarios para desarrollar acciones en esta materia esperamos que esta política logre un efecto transformador en las relaciones laborales en sus procesos de trabajo de tal manera que exista igualdad de oportunidades y trato entre las mujeres y los hombres para acceder a esos beneficios de los que nuestra Presidenta Ejecutiva hablaba esos beneficios que otorga la institución ascensos promociones becas incentivos con la vida laboral conciliación a la que tenemos derecho yo pasé siendo una mujer privilegiada profesora de la Universidad de Costa Rica he pasado gran parte de mi vida laboral congeniando los horarios no siempre los que me eran no no siempre congeniándolos con los horarios o de mis hijas o de mi padre anciano había que saber a qué horas podía estar yo en la facultad porque había horas en que me tocaban otras labores y yo he tenido la suerte de trabajar en una institución en donde eso es posible pero hay miles de mujeres que no lo consiguen que esas que esos arreglos de horarios esos arreglos entre la vida laboral y la vida privada y la vida que protegemos porque las mujeres que trabajan allá si la sacan realmente del estadio cuidan de la vida en todos los ámbitos en los que se desenvuelven a ustedes también no sólo en el ámbito privado también en su desarrollo laboral les corresponde la noble tarea de cuidar la vida comprometerse con esta política supone una apuesta de futuro que contribuye no sólo a acabar con la discriminación hacia las mujeres sino también como les decía a generar beneficios directos para la institución en primer lugar y para la población meta en la medida en que mejoren servicios invitamos a esta apreciada institución a incorporarse doña Yamilet en el programa que se desarrolla entre el INAMO y el PNUD denominado sello de igualdad de género con el fin de poder acompañar los procesos de igualdad que que ya venían en marcha doña Yissel nos habló de su esfuerzo en esa dirección siempre hay mujeres detrás empujando nada doña Yissel nos lo han regalado nada que nadie crea que alguno de los aún frágiles derechos de los que disfrutamos es porque fue una graciosa ofrenda de alguien nos hemos ganado a pulso los derechos que hoy tenemos y por lo tanto debemos de comprometernos en su fortalecimiento y en su respeto y yo estoy hoy muy complacida de conocer el compromiso que hoy se plasma en el lanzamiento de esta política muchísimas gracias y muy buenos días muchas gracias a la señora Patricia Mora por sus palabras y bueno ya con esto damos por finalizada la actividad no sin antes darle nuevamente las gracias a todos por estar acá y pues acupir lo que dice la política ¿verdad? todos trabajando en conjunto hombres y mujeres los invitamos a un refrigerio en el costado sur del edificio que todos tengan un muy buen día gracias